Bueno, vamos por uno de los objetos que nos hemos dejado por el camino, uno de... No digo nada. ¡Ay, de estúpido! Uno de aquí, de Chunan de Noche. A ver si vuelvo a mí. Ah, ¿de dónde antes? Me cago la hostia. Cortadame. Bueno, vamos con uno de los objetos que nos hemos saltado. Es aquí en Chunan de Noche. ¡Y que se me caigo! Lo que había que hacer era ir aquí, por debajo del puente. Y ahí al fondo teníais el objeto. ¡Joder! Este era el objeto. Y podéis coger esto para volver a subir. Pues ya. Bueno, aquí vamos con el último objeto que nos hemos saltado. Que era subiendo atrás estas cajitas. En este tejadito. Y el objeto de aquí. Pues ya está. Hola, esto nos ha quedado cuando fue un tipo de esterobe. Algo más alto que no se te lo hable. Bueno, vamos a seguir con la esterobe. Esta vez lo que vamos a hacer es un poco recoger los objetos que nos hemos dejado atrás. Los de las fases de día en general. Y algunos que se consiguen hablando con los aldeanos. Vamos, nos estamos animando a hacerla al 100% el juego. Vamos a comentar a Mazuri, que aquí nos hemos dejado una musiquita. Ah, sí. Cuando nos hemos pasado... Cuando hayamos restaurado el continente ya podemos alternar entre día y noche. Para hablar con los aldeanos. Vamos, vamos a ver si era aquí la musiquita de Mazuri ya. Esta gente se lo monta bien, eh. ¿Chocolate para mí? ¡Qué duuude! Joder, asqueroso. Nos roba chocolate y encima no nos da nada. Si era roñoso el tío. ¡Ay, calla! Si este, el de 10 fue el que cogimos. ¡Calla! Si tenemos que coger la música de noche. Que ahora sí hay gente de noche. ¡Qué guapentón estás! ¡Pero si ahora está peludo! ¡Cómo va a estar guapo! El poder de la tierra. Vale. No voy a comentar eso. Que alguien que es venido. Te he venido. Cuesta el camino de noche. Vamos a mirar la torre de vigía. Este es de los que se cambian por la noche, seguramente. ¿Quién ha probado el chocolate? ¿Qué? ¿Qué? Ahora estás pesadista porque no puedes probar chocolate. Si te lo has comido antes. ¿Por qué ahora estás deprimido? ¿Qué? ¿Qué? Este tipo nos da la música de mazul y anoche. Es un padre. ¿Qué? ¿Qué? El poder de la Música de Jolowska. ¿Qué? El poder de la Música de Jolowska. ¿Qué? ¿Qué? Ahora me ha entrado la duda Lo que son las misiones extras y demás Lo haremos cuando nos pasemos todo el modo historia Para no perder tiempo con esto Hogar familiar Holoska es una ciudad en que solo vive 4 personas Mira, precisamente hablando del rey de Roma Aquí tenemos la música de Hogoska de día Y ahora cogemos las dos dapotos Que no cogimos ni la de día ni la de noche Mira, ahora que tenemos la oportunidad de ver esto Hay algo que no entiendo El mar de los océanos y de los mares de aquí El agua ¿Por qué motivo está aquí estancada Y no cae al núcleo del planeta? Como se sugiere la teoría de la gravedad ¿Por qué motivo no cae dentro? Terminaremos el juego antes, coño El planeta se habría jodido y punto pelota No estaríamos así intentando restaurarlo Se habría jodido nada más empezar Joder Tonterías que hacen algunas veces estos juegos Que no siguen leyes ni nada Seguramente te lo dará Gregorios Que por cierto, ¿por qué se llama en plural? No hay varios Gregorios Solo hay uno Lo usaría Gregorio No Gregorios Dios Que no hay nadie Joder Cheat Madre mía Calle de la flor A ver Plaza de la campana A ver A ver, la pareja ideal Vale La parejita nos da La música de Apotos Día La música de Apotos Día No me mires así No te me acerques Joder, Gregorios ahora nos tiene miedo A ver, plaza la campana Porque como me lo de la Lexis ese Es que esos ojos de huevo No los soporto ver Vale, gracias Marinero Muchas gracias Ya tenemos toda la música de los pueblos Por ahora Bueno, ahora vamos a coger Los cuatro objetos Que nos hemos dejado En todo lo que llamamos De estupiría Solo nos hemos dejado cuatro Aparte de los de los pueblos Y uno en cada fase Que es lo más curioso Ahí está el objeto Haz el camino acá Ve despacio aquí Sí, ya sé que este objeto Estaba rico Que me uso con el agua Y no conseguí el agua Aquí está Vale Ya hemos conseguido el objeto De aquí Ahora pasa Si lo haces bien Justo al inicio Te sale el turbo rellenado La primera Hay loco de atrás No, parece que ya se ha cogido ese objeto Vale Vale, entonces Debe ser más adelante Ah, vale Tengo que ya saber Que cuando se ha participado Podéis hacer el piso tango Un cuadrado Para terminar antes Y bajar ¿Qué? 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 Ahorita tiene falta un objeto No sé No sé No sé cuál es ¿Qué? ¿Qué tal? Pensaba desde el principio Pero ahora veo un equivoco No, porque el de eso Ya no es revisado Y no 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 Ya se ha caminado Ya se ha caminado ahí Ya ves Está ahí Pues voy a ir un poco lento Pues no 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 Pero es un atajo Para recortar Eso No 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 Cuidado Vaya del hilo Pues vaya del hilo Pero bueno No costó donde me he caído Así No 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 Es que si nada Puedo Man Tengo que aquí Nos dejamos Un objeto No No Sé usa turbo para ir rápido usa turbo ahora usa los turbo para atacar si, ya lo se no llegas a hacer rango ese por poco mira que me ha cogido la recta es como si va con el botón usa turbo 5 años después no llego al cuñete o al final es que raro, pensaba, que ahí me faltaba un objeto ya que ahora lo miraré en 1 segundo y continuamos Vale, el objeto que me dejé es este de aquí, aquí está, y rango S, espera, ya va el objeto. Bueno, estamos en Eggman Land Acto 3, más sería de la fábrica, que aquí está el otro objeto que me había pasado. Subíamos aquí, y aquí estaba el objeto. Sí, canción muy bien, con canción. Vale, el objeto está aquí. Ahora lo cojo. Y el objeto, aquí estaba. No haré rango S, pero... Estaba aquí mismo. Justo en este piquito. Un regalito, pues claro, nunca rechazo regalitos, sobre todo si es dinero. No es dinero, es música. Ya, aquí está el objeto, es para todo ni había. Vamos a hablar con Otto, que está también el guardián de aquí. Si los elegidos de la llave espada no te jueguen, ala, dame ya la tabla que ya estás tardando. Ya voy, ya voy, ya voy. Es que no tengo guardián donde no deberías tocar. Bueno, al fin, aquí lo tengo. Tableta Nestlé de día. Esto no tiene pinta de tableta de chocolate. No es una tableta de chocolate. Pues en esta no hay que pagar entrada. Las gracias. La... 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 Estoy porque las estupidas quitan los cargandos y punto. Es que dan más suspense, aún así ¡Ay, mira! ¡Se nos ha abierto una puerta! Abre la puerta ya, sí Ya está ¡Hala! Ya puedes coger los objetos que hayan Espera, a ver si aquí hay otro No, suelen ser los de ese lado Y luego, cuando tienes un montón, son los del lado izquierdo ¿Y solamente recolecta una medalla lunar? Uf, o sea que solo me faltaba una de aquí Anda, mira, un objeto está ahí Habrá one-ups Aquí está un objeto ¡Ah, una misión! ¡Lol! ¡Ah, vale! Lo que hay que hacer aquí Vale, hay que apañarnoslas para... Ah, vale, ya sé cómo... Ah, vale, ya sé cómo... Esta... La cogemos... Y la ponemos aquí, para que nos tape Ahora tenemos que volverla a coger Con cuidado, si no nos va a poner la luz Voy a dejarla aquí Ahora cogemos esta Para que nos tape Lo subimos aquí Y tenemos un guana Una vida extra Una vida extra Una vida extra Pero nos hemos saltado un objeto anterior Sí, ese... Sí, ese yo sé cómo es Pero ya me ha cogido el de la vidita Es que no quiero volverme de día ahora ¿Qué no sirvo para esto ahora? Mejor así... Estoy más guapo Vale No deje No ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me he confundido! No, no, sí No, 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 creo que sí Sí No No, no 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 Joder Es una misión lo que hay allá arriba Vale, creo que... ¿No sería mejor mover esta caja y...? No, no, lo que tenemos es tapar la luz primero Como la habíamos hecho antes, ¿no? Ay, es verdad No hemos puesto el puñetero punzador A ver que la tengo que poner Lo primero es lo primero Tapar la puta luz de los cojones Se me está cegando Apaga Vale, ya está Ahora poner la caja al puto punzador de los huevos Aquí Ya está Y como soy tonto, no he puesto donde debería estar O ahí No, no, si lo tenías que dar a recoger el otro Vale, vale, vale Era este el que tenías que coger Vale Ahora sí Vale A la mierda No, no, no No era ahí donde había Pero qué... Qué carajo es Tira la caja a la puta basura Anda, mira la renacida Otra vez a empezar Ay, ¿quién es ese puto objeto? Más bien Más bien es una misión Vale, otra vez Hacerlo antes Utilizar la cabeza A la mierda 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 Más bien 100%. Ya he conseguido todo lo que son las medallas lunares y solares de las fases normales. Y lo primero que vamos a hacer un poco va a ser las puertas gaia que hemos desbloqueado por lo menos 3, creo. Vamos a empezar... Es que no sé dónde eran. Vamos a empezar por Apotos, siempre en orden. Eh, como ya estamos en Apotos ya no sé. Apotos... Mira, ¿ves? Aquí hay una. Apotos... ¡Hala! ¿Y esto qué coño es? El primer objeto es un Level Up. ¡Toma! ¡Otra vida más! ¡Otra vida más! ¡Otra vida más! ¡Otra vida más! Oh, una llave Una llave de misión Y aquí está el murito para romper para el otro objeto Sí, que para eso necesitamos utilizar mis garras Oh, dibujos Por cierto, yo creo que en una parte deberíamos enseñaros todos los árboles y demás Para cuando lo tengamos al 100% para enseñarnos cómo es todo En la zona de galerías, que eso no lo hemos hecho todavía Ya, porque todavía no tenemos todo No tenemos todo Cuando lo tengamos todo haremos esa pequeña parte de celebración Diciendo, ya lo tenemos todo Con el vídeo secreto y todo Los vídeos secretos Solo hay uno En los de sobremesa sí que son tres En los de la sobremesa en HD En la PS3 y en la Xbox Pero en Wii y en la PS2 solo es uno ¡Qué es la putada! Mazuri, aquí está el otro Y creo que nos queda otra Abre la puerta, chica No tenemos tiempo Hola Vaya palo, oye ¡Un palo! Pero abre la puerta ya ¡Esto es un palo! ¡Una llave de misión! ¡Un palo! Y... ¡Joder! Incluso las llaves de misión tienen un número Para reconocerse, Dios Conozca 15 Otra misión Conozca O'Chunan Misión secreta O'Chunan Puerta Lunar ¿Quién te apuestas que la siguiente también es de misión? ¿Quién te apuestas? No me apuesto una Venga No Si eres un objeto No ganas estos misiones sin aquí Lai si creéis que tengo razón Y debería apostar Que ya Hola, me había quedado enterrado en la propia caja Dios, me había metido Transformación ¿Quién se apuesta en esa otra misión? ¿Ves? Lo he acertado Vale, era una misión, coño He acertado Pero no me hemos apuesto a nada Por eso quería que apostaras Porque si de dos Habían salido ya dos Obviamente la tercera te viene a ser de misión Por cojones Si es que yo ya lo sabía Esto seguramente será un comentario De alguno de los fans Diciendo Ja, ja, ja Sabían Super Sonic Que era otra de misión Esto ya es otro comentario Y creo que me queda otra puerta por abrir Spadonia ¿Te has hecho daño en el pie? Porque siempre dices el au Aquí no hay nada ¿No? Porque decir ¡Ay! Es como decir Me he roto un pie Y el au Es que te has clavo una chincheta ¿Verdad? Ya, ya, ya ¿Qué pasa? ¿Es que los clavos de tus zapatillas También se te clavan en tus pies? La pregunta tonta es ¿Cómo he llegado a conseguir Que tener pinchos en los zapatos Al transformarme Y cuando me destransformo No Hombre, porque para correr Necesito las zapatillas lisas Ya, pero ¿Cómo se ha podido transformar También las zapatillas? Porque así puede jugar al golf Por eso tendrá O al fútbol Porque son zapatillas Hombre, porque son con tacos estos No hay más O bueno Será que Dargalla ha hecho que sea así Esto es Chunan, ¿verdad? Sí, es Chunan Vale Porque sale aquí cosa china Oye Que no entro A congelarse los huevos Vamos a Holoska Para eso cojo mi amigo aquí Que ya lo tengo puesto Pues cuando te transformes En zonas de día Para conseguir objetos Ya me dirás tú Donde vas a sacar el puto arriba Otra vez te has hecho daño Mira, aquí está Espera Hemos abierto aquí esta Espera, a ver Ah, no Pensaba que habíamos Con esta era la última De Holoska Pero no Oh, el primer objeto Es un objeto Algo lógico Coño Me paga aquel punto del objeto Pero no hay nada Mira, ¿lo ves? Son y de día Ahora pasa frío Coño, qué frío hace aquí Oh, Laidas Peinas 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 Pero ya esto Yo no lo puedo hacer yo Tiene que hacer el huevo Y esto igual Tiene que hacer el huevo ¡Huevo! ¿Qué quieres, cretino? Ah, que ahora Que Que suba por Por el palo De discoteca Ya, pues Oye ¿Por qué motivo Has hablado así mismo? Y yo ves Otra gilipollía ¡Una vida! Toma, otra vida ¿Cuántas vidas? 12 Creo que el máximo Eran 13 o 14 O sea que Pocas nos quedan 1 o 2 El máximo Era 13 o 14 De reserva Así que creo que No nos quedan más Eh El objeto Lo tengo debajo Y ahora tengo Ah, ya estoy Ya sé Para qué es el interruptor Vale Esa que es para que Era el interruptor azul Del principio ¡No, no! ¡Otra vida! ¡Qué bien! Y creo que las tenemos Creo que nos queda una Pero también puede ser Que las tengamos todas Eh, solamente Las vidas estas Se pueden conseguir aquí Así que Si no encontramos más Es porque ya Las tenemos todas Música ¡Mmm! Mira Ya está ¡Transformación! En pendejil Bueno Ahora tengo que subir Y esperar que Para esto Voy a Oh, tenía turbo Ya no Ya me queda Sin turbo ¡No! Ya está Venga ¡Ey! ¡Hijo puta! Tenías que acelerar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! ¡Adiós! Mierda Ya he perdido El ascensor Más bien La plataforma Porque este ascensor No tiene nada ¡Ascensor! ¡Jamón! Bien Ya está Último efecto ¡Música! Más música Coño Esta puerta Si que tenía Varios objetos Dos vidas Dos músicas Tenía varios ¿Cuánto? No, creo que había otro Va, ya nos hemos perdido la cuenta Da igual Y no hemos estado aquí mucho tiempo Ya nos quedas en una puerta No, creo que No, aquí ya hemos abierto dos Ya, no Hemos abierto la foto Mazuri Y esta, tres Pero quiero comprobar Shammadi Abad Por si queda otra Yo me refería a este sitio Nosca Que hemos abierto dos puertas de tres Y en esta parte También hemos abierto dos de tres Bueno, si no subes encima Lo que es otra parte De Puerta Gaya Bueno, vamos a ver si en Shammar hay algo En Shammar Cerrado Open the door, please Cerrado Vale No hay ni una abierta Ni una Aquí no hemos abierto ni el dato Vale Y en Adabat menos En Adabat seguro En Adabat menos Hemos abierto Joder Siempre igual No Cerrado Cerrado Joder Bueno, pues eso es todo Las Puertas Gaya Se han acabado por hoy Nos vamos Je 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 Pues no He dicho las puertas Gaya No he dicho que hayamos acabado por UBIN Es uno Trece vidas Catorce El cero cuenta Creo que también había otra vida aparte Que solo nos quedaba una O sea que habría quince en total Que el contador debería poner catorce Creo Que no sé si era trece o catorce Tengo una partida yo en mi Memorical al cien por cien Y eso lo debería controlar Bueno Vamos a empezar con las misiones De apotos de día Porque son las puertas Y he de decir que las apotos de noche Las misiones extra son todas tutorial Sí, así que son Así que Es como cuando La primera parte Del Del ¿Por qué está hablando mi parte A huerejo? Porque estamos de día Es verdad Bueno Porque las misiones huerejo Van a ser como la parte 2 Digo La parte 1 De la estupidez No, no, no Si la habías dicho bien La parte 2 No, era la parte 1 Era la parte 2 La parte 1 era todo de día Pero ahora todo tutoriales Por eso Ya había que hacer Ah, ya hay eso Ah, vale Que esta no nos deben de dar Aquí no hay anillos No nos deben de dar Bueno Es fácil este ejército Así que La cosa es adivinar Cuando le va a dar No, la cosa es saber Cuánto espacio Va a ocupar esas manos Uy Esta parte como tengamos Es la parte del fallo tonto Ahí Ah, mira Sigue ahí Ya, pero no nos deben de dar Ni un golpe Según esto Ah, sí No No recibieron A ver si lo rompo Antes de llegar Coño Tiene que hacerlo Cuando Tiene que llegar A la curva Uff Esta vez no No ha pasado eso Sobrecarga Sobrecarga Destrucción Autodestrucción No hay No hay Ni cuenta Atrás Pues ahora Misiones Aquí no hay objeto En Adaval En Napotre Son las misiones Estras Solo hay un Coño Que te saltes El anillo Coño Llegábamos al templo Que es lo que hay Día de hacer Un día Cuando no salga Un anillo Y tengas que Buscarte La vida Bueno No es mision así Lo sentimos Bueno Si hay misiones En las que hay que Cumplir un requisito Nada más Ah Y por cierto Misiones Especiales